¿Qué pasa con la policía? Así que yo vine a Fiscalía y ahí me comuniqué con estos chicos de la CTA que son los únicos que me han dado un apoyo y bueno, hice la denuncia a Fiscalía por lo de ayer y bueno, después anoche cuando volvimos y ya volvimos a meterle a la casa diciendo no logramos nada con la policía, llegamos y estaba toda la banda esa y los cortaron el agua, la luz, el gas, el cable y los patearon a la puerta y los amenazaron. A mí me dijeron, a vos gordo te voy a cagar matando hijo de puta y a vos Jessica te voy a cagar culiando, le dijo, así le decían. ¿Es esta señora? Sí. ¿Y ahora ya se fueron de ahí? ¿Vos seguís ahí? No, nosotros, yo me quedo ahí hasta que me entregue las máquinas, no quiero otra cosa, quiero que me entregue mi maquinaria, eso es lo que quiero.